confirmados, ciertos y auténticos. Otra información que les queremos confirmar es los números de emergencia para la Ciudad de México. 56, 58, 11, 11 es Locatel, el 911, ya nos habías comentado Daniel, fugas de gas 56, 54, 32, 10, Cruz Roja el 0, 65, en unos momentos van a aparecer en su pantalla. Estamos viendo estas imágenes de Xochimilco, que nos dan la magnitud de lo que ocurrió. Es un video tomado en el momento mismo en que ocurrió el sismo, y cómo, Joaquín, las olas movían las trajineras de un lado, es impresionante. Esto es algo que nunca se había visto en Xochimilco, jamás, y ubica la fuerza, la fuerza del temblor, que es capaz de provocar esta marejada en los canales de Xochimilco, que son una balsa de aceite, y la dimensión la dan las olas, pero sobre todo el movimiento. Exactamente, y ese es otro de los cambios importantes con respecto a 1985, la participación a través de las redes sociales de estas imágenes que llegan de manera instantánea, pero que, como ya le dijimos, son un arma de doble filo. El hecho de que a través de estas imágenes se pueden proyectar cosas que son absolutamente falsas. Precisamente hablando de las imágenes.